La unidad de restitución de tierras hará este jueves la primera entrega de predios en Santander liderada por la territorial del Magdalena Medio y se da por fallo reciente el juzgado primero civil especializado de Sabana de Torres. El zapatón se denomina el predio que será devuelto a sus legítimos dueños, tres familias que lo habían abandonado hace más de 20 años por presiones de grupos irregulares. La fuerza pública acompañará esta entrega y brindará la seguridad a los beneficiarios de este fallo.